Me parece que algo les ha pasado, ¿eh? Quizás algo parecido a mí. Bueno, ¿nos da tiempo de otra más o cómo va a estar? Esta canción me encanta. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace creer? Que no te soy fiel. ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué. ¿Dudas tú que el mar deje de llevar en su alma al azar? Mírame al hablar, yo nunca te mentí. Y bésame otra vez, que no es infiel mi piel. Si es como mentiras, la gente que habló se olvida. Si es como mentira, se va por ahí, dejándote a ti, con soño y veneno. No quiero otro amor, si yo con tu amor, mi amor es me lleno. Déjame reír, mi celoso amor, no llores por mí. Que para ser infiel, necesito yo volver a nacer. Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer? Pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice a ti? Y nunca te mentí, tampoco hoy lo haré. No escuches jamás mentiras, la gente que habló se olvida. Se va por ahí, dejándote a ti, con soño y veneno. No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amores me lleno. Que amigo que no te quiero, no sabe de amor, del bueno. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no voy. Oh, 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 oh. ¡Gracias!